Mariano Ferreira también el 17 de junio, porque lo que hacen hoy los tribunales en estos casos mediáticos, pero muy voluminosos, no tienen la posibilidad técnica ni física de poder redactarlos considerando. Pensemos que en muchos casos la parte resolutiva, que es lo que se conoció en estos casos, son 10 hojas y la sentencia completa son más de 700. Recién el 17 de junio vamos a poder conocer en el caso de Mariano Ferreira cuáles fueron los considerandos. Acá hubo penas de 18 años para abajo, en el caso de Pedraza 15 años. La justicia acá, el tribunal, producto de la investigación, porque el tribunal no es quien investiga, y lo dijo Horacio Díaz, que es el presidente de la sala del tribunal oral que juzgó este caso, este es Horacio Díaz, él argumentó que de acuerdo a las probanzas y a lo que pudieron escuchar los tres magistrados en el debate oral, es un homicidio simple en doble eventual, es decir, que se presumió que esto iba a pasar, no importó y el hecho siguió. Los familiares no están conformes, habían pedido una reclusión perpetua. En el comienzo no estaban conformes, después lo pensaron bien y dijeron que habían logrado bastante. De todas maneras reclaman más. Es una condena importante, los familiares también reclaman algunas cuestiones políticas, que no se ventilaron en este juicio. Paralelamente a esto y para cerrar, hay una causa en la justicia de instrucción del doctor Luis Zelaya donde está investigando un presunto pago de sobornos, que habría estado involucrado, pedraza con integrantes de la Cámara de Casación para mejorar su situación procesal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!